de lo que es el árbol de las vidas y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Todos sabemos muy bien que el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en sí significa el libro de esencias, el libro de en sí de donde vienen las cosas, no tanto de principios de tiempo sino de esencias, las cosas importantes que van a trabajar para el reino de los cielos, para el reino de Yahweh. Desde el principio, desde que el hombre fue puesto en el Edén, no fue puesto solo sino que igualmente con él pusieron dos árboles, dos caminos, los dos puestos por el Eterno, quiero que entiendan que el árbol del conocimiento del bien y el mal, el Eterno lo creó con el propósito de examinarnos, de probarnos a ver si estamos realmente constantes en quienes somos. Las palabras nos mide, un examen no es un enemigo de nosotros, un examen está con el propósito de saber en qué nivel está usted. Cuando las pruebas le vienen a su vida, cuando las luchas le vienen a usted, no es para pedirle al Eterno que se las quite, sino que usted las entienda porque es un examen más para entender en qué nivel está, porque es así que sabemos si podemos tomar algo nuevo o tenemos que repetir la lección. Los exámenes nunca se hicieron para hacernos sentirnos menos o para hacernos tontos, sino que se hicieron con el propósito una vez más de medirnos. El árbol del conocimiento del bien y el mal que vamos a estar hablando, es un árbol que mide y cuando se vive en ese árbol, se vive como con angustia porque el árbol en sí es un árbol mezclado. Tenemos que entender que el reino de los cielos, el reino como está hoy en día, es un reino mezclado, un reino mezclado de cosas buenas y de cosas malas. Y sabemos muy bien nosotros en la vida que las cosas malas siempre se comen a las cosas buenas. Queremos, deseamos en el corazón que las cosas buenas o el bueno gane, pero si vemos la vida y la vemos constante en nosotros, nos vamos a dar cuenta que la gente mala tiende a ser mucho más fuerte que la gente buena. La gente buena casi casi siempre en este mundo pierde, porque el bien no puede vencer al mal, porque el mal nació primero. Y es algo que nosotros a veces no comprendemos. Si nos damos cuenta, desde el principio de las cosas, dice que las tinieblas existían antes que la luz, que la luz salió de las tinieblas. Las tinieblas son primarias y la luz es secundaria. Más sin embargo el Eterno separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué las separó? Porque las tinieblas, por muy tinieblas que sean, mantienen una forma de luz. Tinieblas, por muy oscuras, hay luz en ellas. Pero en la luz no existen las tinieblas. Y esa es la diferencia. Quiere decir que hay un bien en el mundo, un bien en el universo, que está compuesto con el mal. Para ser bueno, hay que saber cómo ser malo. Para saber que algo es dulce, es porque he entendido o he probado lo salado. Sé que esto es negro porque he conocido lo blanco. Y el mal y el bien en ese mundo es un mundo mezclado. Y ese mundo mezclado tiende a no hacer que nosotros podamos sobresalir, sino que siempre estamos siendo juzgados por nuestras mentes, por la sociedad, por la religión, lo que es bueno y malo. La semana pasada hablamos de estas cosas. Y usted puede ser una persona muy buena gente y ser muy firme y muy bondadosa, pero si usted hace algo malo a alguien, todo lo bueno que usted ha hecho, no existe ya, no sirve ya. Ahora, si es al revés, si usted hiciera un montón de cosas malas y de repente se le ocurre hacer algo bueno, la gente no le cree. Estamos compuestos de esta manera. El mal siempre vence al bien. Y por eso es que la religión nunca va a poder hacer sobresalir a su gente. Hace gente inepta, sorda, gente que no tiene la habilidad de vivir porque no se le enseña a vivir, se le enseña a juzgar entre lo bueno y lo malo. Hemos visto unos ejemplos de esta manera. Por ejemplo, el principio allá en Bereshí nos dice que Adán tenía dos hijos, uno llamado Caín y uno llamado Abel. Y Abel es compuesto del bueno. Dice que su ofrenda al Eterno era una ofrenda buena y el Eterno, el Elohim, se agradó con su ofrenda. Dice el Midrash, que es la leyenda de los hebreos, que Abel era fuerte, mucho músculo, gigante. Era el más grande de los gemelos. Caín era flaquito, y no era muy fuerte. Y cuando Caín quiso matar a su hermano, dice que Abel lo vio y comenzaron a pelear entre los dos. Y en la pelea, dice que Abel lo agarró del cuello y lo tenía en el cuello para matarlo. Y Caín le dijo que no lo matara, que fuera buena gente. Y como estamos enseñados a ser buena gente, eso es lo que hemos estado enseñando, nos han enseñado siempre a nosotros, dentro de la religión y dentro de la sociedad. Sea buena gente. La buena gente es la perdedora. La buena gente nunca llega a nada. La buena gente es la pobre. ¿Se da cuenta usted? Para ver a la gente pobre, pobre, buena gente. Los sirven con sus frijolitos a uno, le dan de comer, buena gente. Pero es que la buena gente no alcanzará el reino de los cielos. De igual manera que la mala gente. La buena gente y la mala gente no entrarán en el reino. Y entonces peleando los muchachos, Abel, como venía a ver Yahshua, era buena gente. Y entonces le dijo, estaba bueno, le dijo a Caín, no te voy a matarle. Y se volteó, dice. Y entonces Caín, que sí era, y reconocía que era malo, agarró una piedra y lo mató. Y de esta manera, Abel, el de la buena gente, no pudo vencer a su hermano y su hermano quedó vivo, cancelado de la tierra con una marca. dice el sojar, que la marca de Caín era un cuerno que le salía, dice, de la frente. El pequeño cuerno que habla el libro de Daniel. Y este cuerno hacía que todo el mundo lo mirara y no pudiera tener relación con él. Vivo, pero muerto. Y su hermano, el bueno, muerto. Pero nuestra vida está hecha de caínes y abeles y nunca vamos a ganarnos. Siempre en nuestro corazón, en nuestra conciencia, andamos siempre juzgándonos si estamos haciendo lo bueno o lo malo. Y es una angustia de nosotros. Y nos cancelamos y nunca hacemos nada. Nunca llegamos a tener lo nuestro. Los sueños de nuestra vida les tenemos miedo porque decimos, ¿qué dirá la gente si esto es bueno o esto es malo? Y encontramos esta terrible historia porque esta historia en Hollywood nunca hubiera pegado. Si la historia de Caín y Abel nunca hubiera pegado en Hollywood porque en Hollywood hubiera sido que cuando su hermano lo iba a matar, Abel pudo despertar y lo mató a él. Y todos hubiéramos dicho, qué buena película porque ese es el deseo de nosotros, que el bien gane, pero ese bien no puede ganar. Hay otro bien, un bien que se fue separado de la luz de las tinieblas, que no tiene nada que ver con las tinieblas, no tiene nada que ver con juzgar, tiene que ver con vida. Y entonces la Torah dice que Adán tuvo su primer hijo. Y usted dirá, no Rabino, sus primeros hijos fue Caín y Abel, esos no fueron sus hijos porque no fueron hechos a la semejanza y a la imagen de él. Pero si usted lee el capítulo 4 y 5 de Bereshit, lo lee, dice que el toldot, que son las generaciones y escribió Adán las generaciones y dice, Set, su primer hijo. Caín y Abel no pueden ser hijos. La gente, las personas que viven el bien y el mal no son hijos, son bastardos. Es decir, que han nacido de alguien pero no son reconocidos como hijos. Nosotros no podemos comer de ese árbol del conocimiento del bien y el mal porque de ese árbol comieron ellos. Dice que Eva comió de ese árbol. La palabra comer en el hebreo tiene también la idea de la sexualidad. El comer y el sexo son muy similares y nuestra sociedad también lo son. Lo que sucede es que este árbol le dio el espíritu para estos muchachos que no eran de Adán sino del árbol. Del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero así como el árbol del conocimiento del bien y el mal puede dar una simiente mezclada, también el árbol de la vida puede traer simiente. ¿Usted cree que su papá suyo fue el que le dio a usted esa parte? Físicamente viene de su papá biológico pero los que han entendido la Torah, los que saben obedecer a la Torah no son hijos simplemente biológicos de alguien físico sino hijos del árbol de las vidas. Y digo árbol de las vidas por las reencarnaciones que hemos tenido todos nosotros varias veces para alcanzar la perfección. Pero la clave aquí es entender este otro árbol qué fruto era y seguimos leyendo nos damos cuenta de otra historia la historia de Abraham Abraham también tuvo un hijo mezclado su nombre era Ishmael y este muchacho poderoso era mezclado ¿por qué? porque su madre era egipcia y él era un hebreo y cuando vino el eterno a decir tráeme tu hijo delante de mí fue lo que Yahweh le pidió a Abraham que le trajera a su hijo delante de él para que viviera dice dice que Abraham pensó ¿en quién? en Ishmael le dijo ¿cuál hijo? y el eterno le dijo tu único hijo Abraham tengo dos y Yahweh le dijo el otro no es mi hijo ese es hijo mezclado a esto le llamamos los hijos de la simiente de la serpiente porque la serpiente está mezclada serpiente en griego viene la palabra serpentina llena de luces si algún animal tiene luz es la serpiente esa bestia es tremenda la palabra serpiente en el hebreo vale 358 de igual manera que el nombre de Mashiach del Mesías Mesías 358 también la serpiente significa Mesías o serpiente ¿por qué? porque está mezclada no hay nada más difícil señores y más terrible en nuestra vida que estar mezclado porque lo mezclado mata yo veo a alguien malo malo no me le acerco está aquí a banqueta le pongo en la otra yo pero aquel que es bueno a veces y malo a veces como no sé cómo está ese día ahí trato de buscar y me da mi trancazo si o no porque el mal y el bien juntos al final constituyen la maldad lo malo solo no es maldad lo malo con lo bueno es maldad se maquina por eso les decía la semana pasada usted ve la televisión y ve estas grandes drogas que ayudan a todo dice pastilla que le puede salir pelo a usted yo me puse a pensar wow pelo que bueno y le sale pelo así como que fuera David el rey David con colochos color rojo y todo le sale a uno eso sí le sale otra oreja aquí abajo dos tumores como de cachos aquí arriba pero como usted está viendo todo lo bueno de la droga no le importa lo malo así como usted lo ve en la televisión esto es para el hígado yo oí ahorita una que dice esto ayuda al hígado no sé cómo eso sí le puede dar un derrame cerebral como pueden darte una droga que te va a curar el hígado mas sin embargo te puede destruir tu cerebro porque así somos porque eso es lo que nos tragamos nos tragamos lo bueno o lo malo a través de lo bueno vemos a Ismael y vemos a Isaac pero hay otros dos muchachos los otros muchachos son Esaú y Jacob de igual manera Esaú es el mezclado y Jacob es el puro ahora lo que vemos en las historias de la Torah no son historias para que digamos si existieron o no existieron si vemos su moral o no moral imagínese alguien me dice aquí dice mire que yo puedo tener dos o tres mujeres porque mire Isaac tuvo tres o cuatro y aquel tuvo cinco pero si no aguanta uno con una usted porque uno quiere verlo como moral la Torah y a ellos no si son códigos códigos de la vida eterna y como él es primero Esaú es primero Ismael es primero Caín es primero le está diciendo a usted que el mal es el primogénito de su naturaleza suya a esto le llamamos Yetzer Jara la inclinación al mal le voy a decir esto nadie puede quitarse de encima su inclinación al mal tiene que aprender a vivir con ella porque a Esaú no lo mataron a Ismael no lo mataron a Caín que era la gana de matar lo teníamos todos no lo mataron todos vivieron ¿por qué? porque esa inclinación estará con usted porque tiene un lugar pero juntos con este Abel con este Jacob y con este Isaac hacen esta mezcla ¿qué mezcla es esta? bueno como cabalistas que que tendemos a pensar de que el mundo físico nos puede decir mucho de qué es este fruto este fruto que comemos todo el tiempo y nos va a transformar y nos va a cambiar el árbol del corrupción entre bien y el mal nos trae la muerte por eso es señores que nosotros en este reino el reino de Yahweh todos sus hijos todavía mueren todos prometemos vida eterna y todos prometemos hasta la inmortalidad mas nuestra gente sigue muriendo tenemos dos mil años que Yahshua se fue y el dijo el que esté conmigo aunque esté muerto vivirá algunos de ustedes no verán la muerte mas sin embargo nosotros seguimos muriendo es porque estamos mezclados tenemos que cambiar esta parte nuestro cuerpo físico es de esta tierra nuestro cuerpo de adentro no es de aquí y ese conflicto es el que nos molesta a todos por eso es que mire cuando me enví mi consultorio yo diría que el 90% de la gente que me va es gente con depresión depresión a qué la depresión clínica no tiene lógica usted le pregunta a alguien que está depresionado clínicamente y no le puede responder a que está triste solamente solamente que no está contento porque de alguna manera lo que pasa es que cuando uno está tan mezclado comienza a recibir lo que se llama en el hebreo su ibur y el ibur es el alma pudriéndose usted lleve y no está contento con sí mismo no sé si le ha sucedido a usted que no tiene ganas de usted como que quisiera que usted saliera de su cuerpo y por eso es que cada tres segundos en este país se mata la gente la mayoría teenagers como hemos hablado cada tres segundos y es por esta mezcla pero veamos que es esta mezcla para ir viendo porque el reino de los cielos dice a Yahshua de que se mezcló de que cuando él vino él trajo lo bueno pero que el hombre que la recibió la mezcló por eso es que están las parábolas de la cizaña y el trigo ¿se acuerda? la parábola de la mostaza que llegó a ser un gran árbol y las aves de los cielos habitaban en ellas y aves en el hebreo significa ¿qué? demonios por eso decíamos la semana pasada de que yo entiendo a los hermanos cristianos que quieran hacer liberaciones que quieran hacer guerra espiritual porque los nidos de los diablos los nidos de los nefelings los nidos de los demonios están en las congregaciones porque Yahshua lo dijo el reino de los cielos es como una un grano de mostaza que llegó a ser un gran árbol y las aves de los cielos hicieron nido por eso es que el eterno en sus últimos tiempos va a sacar un grupo de personas que pueda salir de esa mezcla no podemos vivir en esa mezcla yo no entendía la Torah bueno entenderla sería mucho estamos tratando de descubrirla pero por ejemplo hay mandamientos raros como dicen no pongas el lino con algodón no mezcles yo decía ¿por qué el eterno tan piqui? decía yo ¿no le gustará el algodón mejor o el lino fino? no la razón es que es un recordatorio no puedes mezclar las cosas ¿cuántos de aquí? no note la mano pero algunos de ustedes han tomado en su vida o siguen tomando las cosas en serio ¿verdad? pero digamos si usted va a un bar ¿verdad? y usted decide tomar usted tiene que tener cuidado y la gente que sabe tomar sabe tomar la gente atalantada no sabe tomar pues si usted viene de una cuba libre dice usted ¿verdad? cuba libre en la roca van a dar hielo coca cola y ron eso es todo toma esa si ya tomó esa clase de licor se debe quedar en esa clase de licor pero algunos como no están acostumbrados dice ahora me siento así como que estoy en Acapulco deme una margarita ahora y ahora agarra una margarita y se echa la margarita lleva dos de repente usted así y que la cerveza y que esto y esa mezcla es terrible la gente termina mal sabe que la gente que sabe para todo hay que saber las cosas si usted no quiere estar en goma como decimos en guate cuando se levanta todo mal como el ron no da goma ¿sabe usted? no da porque ese licor no da pero hay licores que si dan la clave es ¿quién está apuntando eso? apuntando a ver ¿cómo puedo hacer? igual de cuántas me puedo echar aquí ¿verdad? ok pero una o la otra una o la otra yo le digo a usted vive en el mal va a perder vive en el bien va a perder ninguna de esas dos le es bueno a usted no le conviene pues le conviene la vida le conviene vivir le conviene ver las cosas como la que son lo que le viene a su vida no son cosas malas ni cosas buenas es vida es todo como todo todo lo que existe entonces si le viene tiene que pagar la renta es vida no tiene para la renta es vida así es la vida ¿cuándo siempre va a ser que usted puede pagarlo todo? ¿o cuándo es que no le han robado? ¿o cuándo es que no se enferma? ¿o su equipo no gana? ¿o qué sé yo? todas las cosas que nos pasan todo lo que nos pasa es vida debemos vivirla nadie ¿cuántos de ustedes llega el día de la renta llegan así todos que usted hay que pagar ¿verdad? pagan su renta son 1700 de renta y les faltan 1690 ¿verdad? así me dicen a ese hermano Rabino ayúdeme me dijo que para mi renta sí mijo ¿y cuánto necesitas? me dijo fíjense que son 1500 ¿y cuánto tenés? tengo 100 me dijo caramba ¿qué es que te pague tu renta? le dije yo no que te ayude ¿qué pasa cuando no la paga? ¿qué pasa en ese momento? cuando no la paga llega a las 12 porque tiene que pagar el 15 digamos y llega el 15 a las 12 pm de la noche ¿qué le pasa a usted? ¿se desaparece usted? ¿se desaparece de la casa? ¿no? sigue viviendo y cuando lo están sacando de la casa ¿qué le pasa a usted? ¿igual? no es que ahora está atacando todas sus cosas ¿sí o no? yo no sé donde tenemos esas ideas de que esto es bueno o es malo a veces veo a la gente dice ay qué bueno tener casa a veces no sé seguro si está bueno tener casa o no a ver si es bueno o no es que para los taxes ni gana mucho usted para que ande guardando para los taxes si quiere casa quiere vivir y tener más problemas no quiere casa quiere vivir con menos problemas es cosa suya pero sigue viviendo no tiene nada que ver con bueno o malo medimos todo de esa manera nosotros esto lo tenemos no tenemos ese es un fruto muy muy pésimo veamos que fruto era este sabemos muy bien déjenme ver aquí este fruto es llamado el árbol de la vida el conocimiento del bien y el mal su fruto no era una manzana su fruto era uvas porque el árbol del conocimiento del bien y el mal era un árbol no una hortaliza pero así como arrastraron a la serpiente también arrastraron al árbol el árbol hoy en día en el mundo físico es la uva que es el vino que es el licor por eso el primer proverbio dice que el que toma vino es como que una mordida de serpiente que enloquece al hombre yo no se usted pero hay gente así que cuando se pone borracha se pone mal hay gente que toma y sueño le da uno por ejemplo si me damos dos copas de vino buenas noches no voy a dormir pero hay gente que no hay gente que toma y se cree como tarzán yo conocí a alguien yo que después de dos o tres quería pegarle a cualquiera y ahí se pone un relajo el asunto conozco otra persona que al tomar se pone se desnudaba se desnudaba se ponía a correr y quien lo alcanzaba desnudo se enloquecen todos los que estamos bajo ese árbol y estamos comiendo todos los días de ese árbol estamos locos tenemos temores que no existen nos creemos cosas que no somos y estamos adictos a esta parte solo voy a mostrar que le pasa a una persona cuando toman de este árbol esta es la parte de hoy que nos toca viendo esto vemos primero que Adán y Eva estaban solos en la tierra en ese edén ¿verdad? y Yahweh hizo todas las criaturas para que fueran servidumbre de Adán y Yahweh le dijo a Adán y Eva que se fueran y se fueran fructíferos pero dice que Adán no obedeció al no comer el árbol del conocimiento de bien y el mal y lo comió el momento en que lo comió Adán quedó desnudo desnudo al comer de este árbol cuando usted juzga el bien y el mal usted queda desnudo ¿cómo? aquí va mañana usted se levanta y vio por la ventana esta mañana y estaba lloviendo algunos de ustedes dijeron ¡hala! que feo día comió ¿de qué? del árbol del conocimiento del bien y el mal usted la llamó feo porque de alguna manera en su mente existe un día bueno bonito lo vio en una película yo no sé que no se lo cree usted pero usted se lo cree ¿sí o no? porque si está mucho mucho sol ¡hala! que mucho sol ¡hala! que mucho calor que mucho frío ¿sí o no? estamos comiendo y se queda desnudo al momento en que se queda desnudo ¿qué sucede? el universo dice ¡ah sí! ¿querés ver que es feo? y ese día va a ser horrible para usted porque usted quedó desnudo igual manera es cuando usted ve a alguien y juzga a alguien con la misma medida que juzgó será juzgado y queda desnudo y lo vemos en ellos el momento en que Adán y Eva comieron del árbol y Yahweh se les apareció le digo ¿qué hicieron? ¿qué hizo Adán? fue ella la chava que me diste de Oaxaca mal esa nombre y ella ¿qué hacía? dijo la serpiente dijo ¿sí? el que come de este árbol es juzga juzga el tiempo juzga su vida y juzga a los demás y la serpiente la pobre no tenía a quien dársele el asunto al árbol tenía mucho más que hacer vemos a primero estos son lo que le sucedió a ellos veamos los segundos el segundo ejemplo es Noé o Noaj Noé Noaj y su familia estaban solos en la tierra otra vez estaban solos Adán y Eva en el jardín ¿verdad? ahora estaba solamente Noé y su familia en la tierra ¿o no? bajo la historia pues si revino no me importa ok cuando salió del arca Noé el arca salió con toda clase de animales de igual manera que Adán cuando estuvo acá también le pusieron un montón de animales ¿o no? la misma historia el mismo asunto tercero Yahweh le dijo a Noé anda y multiplícate de igual manera que Yahweh le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran pero aquí otra vez Noé igual que Adán vino y dice que Noé plantó una viña ahora tuvo que esperar un tiempo por ella me imagino y después que la hizo que la plantó esperó que diera que diera uvas fermentó las uvas y hizo la pachanga usted ¿verdad? era la fiesta de de conumeración de una nueva tierra yo no sé que estaba pensando Noaj pero lo que estaba pensando dice que se emborrachó y al emborracharse ¿qué le pasó? quedó otra vez desnudo ese es el código ¿cuánto? mire cuando uno toma el porno es que que mi recomendación como rabino es que usted no tome y si va a tomar cierre la puerta con un candado y toma de lo que quiera pero cuando uno toma se vuelve desnudo la gente conoce realmente quién es usted y las tonterías que usted dice y las ridiculeces que usted pasa si va a hacer esa hora cierre con llave trágese la llave con una cerveza si le pasa bien y entrele y ahí mate si quiere ahí adentro ya que ha terminado toda su banda sale ahí se baña y todos tranquilos porque el que toma de este jugo físicamente tiende a quedar desnudo el tomar de este jugo espiritualmente tiende también a quedar desnudo ahora nosotros no prohibimos el alcohol porque somos gente adulta y cada quien tiene que saber su lugar y cuánto puede no puede por ejemplo aquel que dice es que yo puedo tomarme cinco usted y nada me pasa usted es alcohólico o tendencias alcohólicas porque el que aguanta más toma más pero la gente dice no es que yo puedo usted va a tener tendencias más al alcoholismo ahora si es aquella que toma una media cerveza corona y vea que terra de arriba con media cerveza de corona así se ve los sefiros y toda la cosa usted no tengo problema con usted porque usted no su nivel es poco nosotros no aquí queremos que usted no promovemos nosotros que usted tome entendemos que hay tiempo para tomar lógico la clave aquí es de que ese es un buen símbolo de moderación verdad aquí vemos a estos dos dos grupos ahorita acá a Noah dice que entonces Adán que pasó después que quedó desnudo y después que lo encontraron desnudo a él y a su esposa y a la serpiente y al árbol en un par de desnudos todos ahí que le sucedió que fue lo que le dijo Yahweh los maldijo no hubo maldición para ellos los maldijo cada quien en su lugar y a Noah que pasó cuando Noah quedó desnudo dice que su hijo Cam vio la desnudez de su padre esa es un dicho arameo que quiere decir que se acostó con la mujer de su papá los grandes problemas vienen de esto la sexualidad muchas veces las desviaciones vienen del tomar viene de estar descontrolado por eso yo oigo a veces dice y fueron a comer sí pero no fueron a tomar no entonces no tuvo esa noche no estuvo buena verdad porque el tomar tiende a dar la sexualidad entonces si va a tomar con alguien que valga la pena tomar con esta persona no después decir con quien me acosté le digo la verdad yo voy a ser sincero con usted esa es la clave de la vida hasta con quien toma uno en vez de tomar con sus otros dos hijos habían dos hijos más Shem y Jafet no tomó con ellos tomó con Cam y Cam era malo como no lo supo Noé Noé sabía cuando el arca estaban en el arca el eterno le dijo que no podía haber sexo dentro del arca que es un es un es un código dice que el perro el cuervo y Cam pecaron Cam no era muy bueno entonces vemos otra vez la misma historia de este árbol Toma queda desnudo que era usted excepto pues estar visto por todos y al final es usted maldecido pero hay otro más siempre me gusta dar tres pudiera dar todos los grupos pero tres para que tengamos el tercero es Lot Lot y sus hijas estaban solas en el monte ellos ¿qué pensaban ellos? ¿se sentían qué? solos y entonces dicen en Bereshit Génesis 19 31 no hay hombre en la tierra despensaron ellas entonces ellas vinieron y se acostaron con su papá pero antes de acostarse con ellos lo emborracharon y claro Lot se encontró desnudo que terrible historia ahora la historia tiene mucho más códigos pero para nosotros en este código lo que nos está diciendo otra vez es el que llega a tomar de este árbol tiende a quedarse desnudo y los amonitas o moabitas también son maldecidos por Yahweh entonces si hemos comido de ese árbol nosotros porque todos hemos comido de ese árbol y todos hemos estado desnudos hemos estado malditos y esta es la razón porque Yahshua tuvo que venir aquí a la tierra porque estamos mezclados somos hijos del eterno todo humano es hijo de él del ser del Ainsauf de todo sin embargo algunos son bastardos y otros son hijos la Torah lo que quiere enseñarnos es quienes somos la Torah dice usted no tiene que ser Caín y mucho menos Abel usted debe ser como sed a la imagen y semejanza del ser son son las 9.42 me da unos 5 minutos más está bien ok porque va entendiendo esto o no entiende ok en ninguna manera estamos diciendo de que una cerveza es pecado no 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 lo que estamos diciendo es es de que usted tiene que cubrirse todo el tiempo cobertura con quien está con quien lo hace porque lo hace si usted entiende esas cosas no hace nada que lo vaya a golpear a usted es lógico ok veamos veamos que significa todo esto vamos a leer juntos esto aquí está la clave esta es la sabiduría de todo esto la única manera de matar el mal o destruir el mal no es con el bien alguien es malo yo voy a ser bueno lo va a matar a usted tiene que quitar de la mente esa parte tiene que ser usted la palabra correcta es compasivo lo que tiene que tener usted en su vida es compasión compasión es mucho más fuerte que el bien la palabra lo dice compasión aquí va pues porque vamos a ver esto si se da cuenta usted la compasión usa la geburá o donde está el mal la justicia y usa el jetzer el bien y los integra los integra no los mezcla los integra y lo hace una unicidad y hace fuerza eso se llama belleza tiferet geburá jetzer y tiferet ¿qué es compasión? hablaba yo esta semana con algunas personas esta es la luna de Pisces ¿cuántos Pisces hay aquí Pisces? benditos sean todos ustedes entre todos los signos ¿cuántas aguas? ¿cuántas son aguas acá? cáncer Pisces Scorpios ok estos aguas están están hechos para ser buenos y como están hechos para ser buenos pueden ser los peores ¿ya me oí oí? porque están hechos para ser buenos y el bueno es terrible te voy a explicar cómo si usted va con su caballo su caballo así blanco árabe con una cola árabe y usted va conquineteando ¿verdad? y de repente su caballo se quiebra la pata se cae usted el caballo el caballo se lo ha quebrado de una manera que ya no puede vivir pero es su caballo favorito de usted es su caballo el caballo llora el bueno como su servidor se tira y se pone a llorar con el caballo el caballo llora y yo lloro con él trato de sobarle trato de ayudarlo pero el caballo ya no sirve y está sufriendo entonces llega ahí un fuego y dice aquí está la pistola matalo ella estaría temblando yo queriendo matarlo y no lo mataría porque no tengo ¿qué? compasión compasión no es ser bueno compasión es hacer lo posible imposible para que haya vida y no se puede vivir con un caballo así no solo es sufrimiento para él y estorbo para mí entonces lo mato los que están viendo pueden decir a la que malo no, no, no es compasión en su vida de usted tiene gente alrededor que no le vale la pena no sirven para nada para usted y no se los quita de encima porque usted aprendió a ser bueno pero si tiene la compasión de usted y de su familia que está sufriendo por esa persona se lo echa lo llama por teléfono y le dice ¿sabes qué? no te quiero volver a ver por compasión que te tengo no eres feliz conmigo ni yo contigo y por compasión aquí llegamos pero el mundo lo ve como malo por eso es que el mal y el bien son lo peor que nos puede haber pasado a nosotros no tenemos compasión no tenemos compasión yo veo matrimonios donde no llegan a nada no llegan a nada y yo le digo he llegado a la conclusión de decirle por compasión déjense mucha porque quieren ser buenos qué va a pasar con ella cuando tenía un matrimonio que llegó y que se estaban divorciando y un relajo me dice él bueno y Pisis el cuate me dice sí bueno cuando nos divorciemos yo la voy a visitar para ver si está bien no si te divorcias de esa persona no la volvas a ver y tenés hijos en vez en cuando para el matrimonio y para esas cosas pero de ahí a cada quien por su lugar ah no me dijo así no entonces no te querés divorciar le dije entonces divorciar es para cortar la gente buena se vuelve mala porque es inactiva porque no puede terminar no puede entender esa parte fíjese pues entonces Hazatán oiganme lo que voy a decir Hazatán que es terrible es un ser justo es geburá justicia él va dice que él va al padre acusándola a usted de qué de cosas mentirosas suyas no, no, no no está mintiendo de todo lo que usted hace el ser no es injusto entonces es decirle Carlos McDonald hace esto esto y esto y no le está mintiendo al padre le está diciendo la verdad es decir que Hazatán usa la verdad para hacer el mal entonces nosotros en la compasión a veces las cosas malas que nos pasan es lo mejor que nos pasa para que Hazatán no nos ataque aquí va la historia de Lot la historia de Lot es terrible díganme usted que pecado más grande es este que dos muchachas sus hijas terrible por mucho que seamos muy libres no podemos entender esa parte se creyeron que estaban solas lo emborracharon se acostaron con él y tuvieron hijos de él que relajo mas sin embargo esa línea de ese acto salió Ruth y Ruth es la abuela de David y David es la simiente exacta de Yahshua porque la compasión a veces se ve mal pero tiene un producto del bien del bien correcto porque todo lo que si usted agarra un frasco y lo desata así la única manera de poder arreglarlo es que lo bate igual o sea Hazatán engañó a Eva y a Adán y los patearcas siempre engañaron a la serpiente llegaron a Egipto y que le dijo Abraham a su esposa di que eso es mi hermana le dijo ¿por qué? para engañar al diablo así como nos engañó lo vamos a engañar nosotros al revés todo igual tiene que entender usted esta parte voy a leerle cómo vamos a hacer esto cómo vamos a vencer este cómo vamos a vencer este mal este vino porque pongámoslo así para que lo entendamos si esto es el mal si esto es el veneno voy a tomar ¿cómo lo voy a vencer? ¿con algo seco? no lo voy a vencer con el mismo mal compasión vamos a ver con compasión eso veamos vaya conmigo rápido así termino con esto ya me quedan ocho minutos porque me pagan por hora vamos a ir a Mateo 26 29 primero 26 29 pero a Leida querías tener hijos y mira cómo estás ahora pareces burrito de los Andes con dos cargando a dos me acuerdo cuando llegó a Leida aquí padre por favor quiero hijos ¿qué te decía a Leida? no a Leida te decía yo tranquila hombre no quiero mi hijo a Leida ahí está tengo años de no verla ok ¿qué dice? ¿quién me lo va a leer? Matitiahu 26 29 así fuerte ¿alguien me lo va a leer? no todos juntos no me griten así me dijo y ahora no me veré más de eso hasta que diga el problema de la muerte es un pecho de la muerte Yahweh dice ajá Yahshua dice no voy a volver a tomar de ese vino imagínense hasta que venga eso dice ahí en Matitiahu le llámalo también vayamos a Lucas 22 18 ¿qué dice Lucas 18? ¿qué dice Lucas 18? ¿por qué será que Yahshua les dijo eso? ¿qué les estaba diciendo Yahshua? vamos a ver esto es lo que vamos a ver cómo vamos a vencer este árbol pero ahorita lo que estábamos haciendo en esta clase es comprendiendo qué es el árbol qué es lo que hace con nosotros y dígame usted sinceramente lo que he estado hablando ¿no come del árbol usted casi todos los días? casi todos los días toma de ese árbol que algunos de ustedes son son más alcohólicos generados que otros los hay por ejemplo hay gente que es alcohólica puede tomar todo el día trabajar hacer todo y regresar su casa como si nada y hay otros más reglajeros pero todos estamos tomando de él Yahshua dice si queremos salir y regresar en el reino tienes que dejar de tomar de ese vino tienes que dejarlo y el tercero está en Marcos 14.25 y ese es el tercero ¿lo tenés amigo? ok perfecto esos son los tres hay tres testigos otra vez ¿verdad? dos o tres testigos es buen asunto Yahshua tres veces lo dice en los cuatro besos ¿verdad? ¿qué va a hacer? ¿qué? va a no tomar de este jugo de la vida vamos a ir y esto lo voy a terminar ahorita vamos a primera de Corintios 15.23 todos y con esto voy a terminar por hoy la semana entrante vamos a ver lo que es el voto nazareo y vamos a ver cómo Yahshua va a cambiar del árbol del conocimiento del bien y el mal al árbol de la vida por ejemplo ¿qué es lo que cómo comprobamos que estamos en este árbol? porque nuestro cuerpo es corruptible nos seguimos muriendo seguimos con cosas negativas en nuestra vida y también cosas muy buenas la religión cristiana es muy buena cosas buenas ha hecho hablamos de hospitales hablamos de universidades le da al huérfano madre Teresa quizás las excelentes mujeres cristianas que han habido ha habido gente maravillosa en las iglesias pero así como tanta gente linda ha habido han habido monstruos terribles que dan ganas de decir no tengo nada que ver con ser cristiano dan náusea y hay otros que de los dos tienen a la misma vez porque estamos mezclados pero hay una forma de salir se llama el voto nazareo la semana entrante vamos a ver cómo salir pero quiero leer aquel 1523 para terminar eso dice pero cada uno en su debido orden el machia el primero que debe entrar al mundo de la vida eterna o el mundo del árbol de las vidas es quien es primero machia por eso sabemos que machia había reencarnado su espíritu de hombre en quien en abraham en isaac en jacob en moshe en arón en jose y en david los siete cuando él es el octavo pastor pero después dice las primicias hay un grupo que después de él lo va a seguir y va a entrar a la inmortalidad con él y a la vida eterna luego los que son de machia en su venida antes de que machia venga las primicias ya se arreglaron y después los de machia en su venida y cuarto y luego será el fin cuando él entregue el malhut de yahweh alaba cuando haya sido quitado todo gobierno toda autoridad y toda potencia sobre estas las jerarquías machia las primicias y los de machia estamos eso es lo que vamos a estar viendo la semana entrante es cómo entrar a hacerlo de la primicia y quitarnos este árbol de acuerdo toda raballa bueno así entonces vamos a levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos de esta noche voy a pedir que pases mi hijo los espero mañana los que puedan venir a las tres de la tarde tenemos nuestro cierre del shabbat estamos en la letra shin estamos estamos leyendo el midrash de la letra shin si usted se va a inscribir a lo de psicología por favor hágalo hoy porque ya para mañana hay cincuenta y ya no puedo darle jueves o sábados quizás abrimos el lunes pero no estamos seguros todavía si rabino estoy tratando de escribirme los espero en luna nueva